Para el Señor ser un verdadero hombre, en todo el sentido de la palabra, un ser humano, pues Él tenía que tener esas dos composiciones, la parte material y el alma racional, la parte psíquica. Porque Jesús, como tenía todos estos elementos normales de un ser humano, pues tuvo las mismas cosas que nosotros sentimos en nuestro cuerpo. Él tuvo también necesidades físicas, Él tuvo sed, tuvo hambre. Él tuvo también que ir haciendo como ese proceso de crecimiento hasta volverse adulto. Bueno, todo esto lo hace un humano total. Y cuando Él va a ir a la cruz, fíjense que también muchos han dicho que Él cuando suda, inclusive hasta sangre, la Escritura así lo describe, que era por temor a la cruz. Y eso es algo que también debemos nosotros aclarar en este punto, porque el Señor nunca tuvo temor a ir a la cruz. Él humanamente, lógicamente, Él sentía dolor porque todo lo que le hacían a Él le dolía en su parte física, pero lo que Él realmente sentía ese miedo, ese temor, era precisamente que en ese momento, cuando estuviera en la cruz, el Padre le iba a dar la espalda. El Padre lo iba a desamparar. Por eso, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese era el dolor humano que Él sentía, que en un momento el Padre lo iba a dejar solito para descargar en Él toda la ira del pecado por la humanidad. Entonces, en una predicación, creo que fue el Pastor Chuyo Olivares, él decía eso y lo explicaba de una manera muy clara, porque decía, muchas personas murieron en la cruz en esa época. Sus discípulos y apóstoles murieron de una manera sangrienta, fuerte. Entonces, no puede ser que el Señor fuera a ser más cobarde que sus discípulos. Entonces, ese era como el miedo que Él sentía humanamente, pero era sentir el desamparo del Padre, porque nunca, nunca lo había tenido. Entonces, cuando Él está aquí, fíjese que todo lo que Él hacía, lo hacía porque el Padre le decía que lo hiciera. No hizo nada fuera de su voluntad. O sea, siempre estuvo en la voluntad del Padre. Entonces, era ese temor más bien que humanamente, lógicamente, lo sentía, pero también por ser Dios, sabía lo que le esperaba en ese momento que iba a separarse del Padre, que el Padre le iba a dar la espalda para reconciliarse con la humanidad.